así que hola gente aquí Daku y bueno hoy vamos a estar hablando de un título bastante interesante que llevo por mi cuenta buscando qué tipo de juegos van a salir este año o en el año próximo que sean bastante buenos en este caso hoy me encontré con este título llamado Hytale que al parecer ya lleva desde el 2018 poniendo actualizaciones constantes en lo que serán sus diferentes redes sociales pero más que otra cosa en su página oficial les dejaré lo que sería el enlace para que puedan entrar a la página oficial y puedan ojear un poco de todo el contenido que ya tiene este juego pero pues se espera que este juego se lance para el 2021 pero vas a decir pero porque tanto tiempo de un juego que llega prácticamente desde 2018 en lo que será en su creación pues prácticamente es y simple por el hecho de que quieren hacer el juego bien porque el juego es un proyecto sumamente ambicioso de mucho trabajo y que conlleva muchas promesas que han hecho hasta ahora y pues por el hecho de sacar el juego antes puede llevar a muchos problemas como ya hemos visto con muchos otros lanzamientos pero bueno Hytale como lo están viendo puede ser bastante similar a minecraft sí pero este hecho es va a ser un mmo como tal porque va a tener muchas cosas que van a permitir la interacción de jugador entre jugador en tiempo real ya sea que ustedes inviten a sus compañeros o amigos a jugar o que ustedes pueden crear un servidor por su cuenta propia y cualquier persona puede entrar esto tiene un mundo de generación automática en el cual tiene muchísimos biomas en el cual vamos a estar viendo y luego en otros vídeos en el momento en el que pues podamos ver en lo que serían los biomas ya hay gameplay hay muchas cosas que pueden encontrar este juego pero vamos a tener una gran cantidad de biomas que cuentan con montañas cascadas ríos cuevas este lagunas bosques entre otros la generación de este juego es digamos que es una muy porque muy buena después de como lo han presentado y de como lo han hablado porque todo es sumamente diferente y es sumamente configurable al momento de ustedes crear su mundo o crear su servidor este juego está bastante interesante por ese hecho porque implementa también lo que serían otras mecánicas para las personas que pues por el simple hecho no les gusta el pvp y prefiere más el pvp o los minijuegos o crear mapas para otras personas en este caso para que otras personas lo jueguen y los puedan este grabar ya sea si son creadores tiene un canal o hacen streaming entre otras cosas eso está muy muy interesante pero vamos a empezar a hablar de ellos una de las cosas también más interesantes que pude ver es que este juego implementa lo que sería una gran cantidad de sistemas que muchos mmos como tal evitan poner por el hecho de lo problemático que se vuelven pero aquí vamos a tener que vamos a tener un sistema de casa sistema de mascotas sistema de siembra o de cultivos ya sea cuando estemos en nuestra zona creando nuestro propio hogar un sistema de cosecha de vehículos monturas entre otras cosas son muchos los sistemas que van a implementar y es una gran oportunidad de ver qué tan bien lo van a poder hacer al momento de que implementen todo esto es una de las oportunidades muy pero que muy grandes para que un juego como tal y también que cabe decir que el trailer de este juego llegó a más de 50 millones de visitas el cual pues obviamente es un juego muy esperado pero dentro de lo que estábamos hablando en este caso tenemos tres formas en lo que se divide la categorización de este juego tenemos lo que serán para las personas que le gusta la aventura esto ya incluye lo que es el pve dentro de los mundos y de la generación de los servidores que tenemos los minijuegos o la sección de los creadores vamos a empezar con lo que serían las aventuras como tal que en esto aquí pues obviamente vamos a tener nuestro mapa nuestro servidor con las diferentes misiones o pues que se van a estar generando alrededor del mundo porque el juego también tiene diferentes npcs dentro de ello tenemos que el juego genera aldeas genera castillos ciudades y dentro de esas ciudades obviamente pues están los npcs en el cual también nosotros podemos tener una casa por ahí o también podemos lo que será coger misiones salir y hacer nuestra casa en otro lugar que es una alternativa muy buena y que por el momento no se ha visto en muchos juegos que han salido por lo menos en los últimos años esto también puedes definir tu estilo de juego si lo deseas jugar ya solo o multiplayer o de forma cooperativa en un servidor esto le da mucha variedad de lo que sería la forma en que las personas pueden utilizar el mecanismo que presenta este juego también tenemos que hay diferentes clases armas armaduras que no exactamente tienes que utilizar una arma como tal con la que empiezas puedes cambiarle eso es una cosa muy buena también en el mapa o en las diferentes regiones o dimensiones que hay dentro del juego porque puedes viajar de una dimensión a otra hay diferentes enemigos de todos los tamaños una de las cosas que más me gustó es que hay dragones y al parecer pues son como algún tipo de jefe que son como que los más complicados y eso me gusta el simple hecho que tenga esa criatura como tal pero hay muchas criaturas hay ogros de esqueletos y zombies hay de todo prácticamente en este juego estaré trayendo más vídeos de lo que serán próximas semanas para poder ver un poco más del gameplay de que pues que tan avanzado está el juego pero bueno en ese caso esa es la parte de las aventuras como tal el sistema de aventura en el otro caso tenemos lo que es la categoría de minijuegos aquí las personas van a poder crear a través de mapas o servidores ya sea para minijuegos de forma competitiva en el cual ustedes van a poder crear su personaje que la creación de personas también están en modo aventura también este vamos a poder crear tu servidor ya sea público o privado ya sea para que las personas que sólo que tú escojas puedan entrar o lo haces de forma pública y será como un servidor de minecraft que pones la dirección etcétera o no sé cómo funciona todavía pero me imagino que será algo así y pues esto le da a muchas pero que muchas formas de diferentes minijuegos de pvp ya sea de pve defiende este como lo serían los skywars que fueron tan popular en minecraft y todo eso hay mucha pero que mucha posibilidad y la creación de mapas y la libertad que tiene la persona de poder crear estos diferentes minijuegos y los mapas también es sumamente pero inmensa inmensa lo que podemos ver y esta categoría nos lleva a la otra parte que sería los de creadores en este caso aquí el juego que les brinda diferentes herramientas para poder hacer scripts ya sea los scripts son la forma de configuración de cómo van a funcionar los mapas o los minijuegos entre otras cosas también les da la oportunidad de crear cinemáticas esto ya sería para un minijuego o un servidor que sea un poco más de pv contando alguna historia o algo por el estilo tiene ese sistema de poder hacer cinemáticas de para que cuando terminas una misión salga una cinemática contándote la historia etcétera también tenemos que cualquier cosa dentro del mundo ya sea una casa o npcs o la forma en que usan los enemigos puede ser editable esto es una muy porque muy buena opción porque no te cierra a sólo que está este enemigo lo puedes tienes que usarlo así y se acabó puedes usarlo como tú quieras y como lo deseas imaginar y moldearlo que este pues como tal los sistemas que tienen son muy porque muy buenos en este caso este juego promete mucho es muy muy ambicioso y pues puede ser que las próximas semanas estemos viendo un poco más de gameplays de lo que sería el juego de los trailers que ya hemos visto y todo que sería algo muy pero que muy interesante recuerden que este juego va a salir para el 2021 pero pues siempre lo están actualizando en cuanto a las cosas nuevas que ponen y salen esto será un juego de aventura multijugador un poco de mmo y que también involucra un poco de roleplay en eso sería en los diferentes servidores que tenga el juego así que bueno gente muchas gracias espero les haya gustado y ayudado el vídeo del día de hoy a entender un poco más sobre este gran juego hay mucho que discutir esto como tal se es como que lo principal y lo más fácil que vamos a poder encontrar del juego pero dentro de todo esto hay muchas categorías que podemos hablar y sacar varios vídeos hablando de ello pero si ya sería en una próxima ocasión así que bueno gente muchas gracias por todo si llegas más por high tell me gustaría que te suscribieras para más contenido sobre este videojuego así que muchas gracias a todos y adiós a todos a todos a todos